Te invito a conocer las promesas al Sagrado Corazón de Jesús y a vivirla. Te invito también a consagrarte al Corazón de Jesús. Esas promesas que fueron dadas a Santa María, Santa Margarita María de Alocoque, en el mayo de 1673, son las siguientes. Primero, le daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Segunda, le daré paz a sus familias. Tercera, les consolaré en todas sus penas. Cuarta, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de su muerte. Quinta, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Sexta, los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Séptima, las almas tibias se volverán fervorosas. Octava, las almas fervorosas harán rápidos propósitos en la perfección. Novena, bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Número diez, otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Once, grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Doce, yo te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos La gracia de la penitencia final no morirán en desgracia y sin recibir sus sacramentos y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. En esta última promesa está la costumbre de ir a misa y de recibir la comunión los primeros viernes. Te invito ahora a consagrarte al corazón de Jesús, repite conmigo Oh sagrado corazón de Jesús, te adoro con toda mi alma Y te consagro para siempre, jamás, todos mis pensamientos, mis palabras y obras Ojalá pudiera, oh divino corazón, consagrártela Consagrártela, adorarte siempre con tanto amor y con tanta gloria Como tú consagrarte a tu eterno padre Amén Vamos a compartir esta consagración y estas promesas Con todos nuestros contactos Compártela Y suscríbete si no te has suscrito al canal Y dale me gusta Dale me gusta Hazme saber si tú estás consagrado o consagrada Al sagrado corazón de Jesús En tus comentarios Haz un comentario O dame un me gusta Para yo darme cuenta Y que Jesús En su sagrado corazón Abierto, herido de amor Te bendiga Y tú también Esté dentro de ese corazón Que late por ti Por tu amor Para que tú seas feliz En el nombre de Jesús Que el sagrado corazón Te bendiga Siempre A ti Y a toda tu familia Amén 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 Amén